¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué bebé? ¿Qué linda? ¿Cómo está? ¿Cómo le da ayuda? Me da mucho goto a verlo. ¡Hola, Yolanda! ¡Está buscando a mi hermana, Margarita! No está dormiendo Margarita por aquí. No puede ser, no puede ser. Veamos, por favor. Acérquenle a Yolanda el efecto. Tú sola. Ah, sí, yo sola, ¿no? Empieza a hablar, por favor, por favor. ¡Qué pasó! ¡Qué fea! Qué cosa más horrorosa. Ya, quítenos este efecto, por favor. Ya, ya, ya. ¿Normales? ¡No, quítenlo! Quítenlo mejor, estábamos mejor antes. ¿Cómo les ha ido? Aquí nosotros divirtiéndonos, como verán, con todos los efectos que hay aquí. Está muy bien, muchachos. Gracias. Y yo volteo para arriba. Como dice Yolanda, a ver cuando traen a su mamá para jugar. Pero con... Espérate a tu mamá, pero aquí en el set, a poner la cabezona. Oigan, tenemos un programa con una persona que queremos mucho. Nos cayó maravillosamente bien. Tanto ella como todas las mujeres que venían con ella, acompañándola, de su staff y amiga. Un beso a la Chelo y a todas. Y ¿saben qué? Vamos a ver un poquito de lo mucho que tiene atrás esta mujer. Su familia, su hermano, su mamá, todo. Vamos a ver un poco más de Rosario. Chicas, oigan, estoy aquí con Rosario. ¿Ya tienes 10 años de carrera? Ya tengo 10 años y 5 discos. ¿Y cuántos hijos? Una. ¿Y cómo se llama? Lola. Y tiene 5 añitos. ¿Igual que tu mamá? Sí, igual que mi mamá. A ver, cuéntanos tu vida. ¿Naciste en dónde? Pues nací en Madrid y mi padre fue Antonio González, el pescadilla, el que hizo... ¿Por qué le decían así? ¿Qué chistoso, el pescadilla? Pues le llamaban el pescadilla porque mi abuelo era muy grande y muy largo y entonces parecía una pescadilla. Es una pescadilla. ¿Y aquí en México no sé qué se suena? Una pescadilla es un pez. ¿Largo? Sí. Un pez así, con la cara así muy larga, como yo. Yo creo que salía mi abuelo el pescadilla. La pescadilla 2. Y nací en una familia, bueno, mi madre era Lola Flores, la faraona, mi padre Antonio González y bueno, me enseñaron que tenía que sentir música, que tenía que ser, que tenía que sentir el amor, que tenía que gustarme la vida y ser alegre y disfrutar de las cosas bonitas. Y ese es el orgullo más grande. ¿Ellos te enseñaban, te decían? O más bien con sus ejemplos, te llegaban, mira el atardecer, mira. Poco a poco me fueron llenando de ese espíritu que tengo, que es el que me hace cantar y dar a la gente flores y vivir. Pero tú de chiquita, ¿qué querías ser? Yo cantante, lo que soy, artista. ¿De verdad, de verdad? Cuéntame un besito de tu rumba catalana, de tu canción que tiene rumba catalana. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí, pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Dame una explicación, por favor. Yo tengo parientes españoles. Muchas flores. Muchas flores, muchas flores. Es el nuevo disco, que está muy padre, ya escuchamos. Ahorita, lo estamos escuchando aquí mientras platicamos. Eso me gusta. Bueno, pero dime por qué todas las españolas tienen ese ritmo con las manos. Pues... De la nada, se ponen en las calles, estás así todo y ya, es un... Sí, bueno, pero... ¿Por qué? ¿Lo traen? ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña esos aplausitos? Bueno, yo creo que lo da la tierra, lo da la tierra porque... Mi papá era español y mi mamá también y no aplaudó así. Bueno, pues entonces lo da la raza, la raza gitana, la raza gitana. ¿Sí? Sí. Nosotros, la raza gitana, lo mejor que tenemos es que vivimos para la música y que lo único que queremos es vengan y tocar y beber nuestro vinito y tener alegría de vivir. ¿Y sabes leer la mano o cosas de esas o no? Yo no sé leer mucho la mano, pero algo sé. ¿Se sabe? Sé que esta es la raya de la vida, que esta es la del corazón y esta es la de la mente, la de la... el pensamiento y esta es la raya de la vida. Todo esto son tus... cuando naciste, todo lo que tuviste desde pequeñita. Mira, aquí tienes a todos tus novios, todos tus amoríos. Está bien marcada esa línea. Y que esta raya y esta raya se junten quiere decir que eres muy independiente, que no eres muy independiente, que necesitas a una persona para... Que tampoco me gusta estar sola. Mira yo, que independiente soy, mira, mira. Mentira, hasta acabas de decir que no tienes que estar sola. Qué mentirosa eres. No, a todos nos gusta nada. Oye, pero de verdad que la tienes, no tienes la M. No tienes M, es la primera persona que conozco que no tiene la M marcada, mira. Sí, la tengo separada. Yo hago así y se marca perfectamente. Hazle así, hazle el cuchillo. Mira, no tiene la M. No. ¿Y qué quiere decir eso? Yolanda, tú sí. Tú sí la tienes. Hazle así, hazle así. Hazle cuchillos. Tú tienes... Tú eres muy independiente también, ¿eh? ¿Qué onda con el amor? ¿Cuántos amores has tenido en tu vida? Unos cuantos, unos cuantos. No, 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 no. Pero amor, amor, dicen que solo hay uno. Todavía creo que no me ha llegado el hombre de mi vida. Lo estoy esperando. Yo creo que ahora va a ser... Y no sales a buscarlo. Las españolas no son más independientes, baby. Siento que tienen más cojones que las mexicanas. Sí. Sí. No sé cómo serían las mujeres mexicanas, pero yo creo que sois un poco como nosotras. Vosotras sois muy bravas también, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. O no. Pero de repente como que se me hace que es un... Es jugar. Es jugar con los hombres. Ahora sí que nos disculpen, pero de repente te haces un misa cuando te conviene. Y te haces fuerte. Sí, pero somos muy... Tenemos mucho temperamento las mujeres y mucho coraje de vivir y eso está muy bien, ¿no? Si hubieras sido hombre, ¿cómo te hubiera gustado ser? ¿Qué te crees? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que como soy, pero siendo hombre, ¿no? Hubiera... Creo que los hombres tienen muchas ventajas, ¿no? Que las mujeres todavía no tenemos. O por lo menos las estamos... Estamos luchando ahí por tenerlas. A ver, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, ellos tienen muchísima más posibilidad para cosas. Tienen mucha más libertad. Pueden hacer más lo que quieran. No tienen que dar explicaciones. Son más independientes. No sé, las mujeres cuando tenemos hijos ya nos volvemos muy buenas y... Y ya pueden con nosotros, pueden con nosotras en cualquier momento. No, tampoco. Dime algo. Tu hija Lola tiene ¿cuántos años? Cinco. Cinco. ¿Me puedes decir cómo le haces para tener la panza marcada con una hija de cinco años? Pues mira, te tengo que decir que la verdad la naturaleza se portó bastante bien conmigo ahí. Ya la quiero encuadar, ya la quiero enseñar la panza. Pero es que tiene, siempre tiene... Yo te he visto... Es la raza, es la raza. Es la raza y la puta. Es la raza, es la raza y la puta. Es reina, que seamos parientes, mejor. Así, prima. Pero ya no eras lo que antes, ¿eh? Porque mi panza me llegó hasta aquí como a todas. Y parece que está bien, pero cuando era más jovencita la tenía mejor. Mira, aquí está... Mira. Sí, no, 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 estoy durilla. Y por aquí, mira, mira. Esto sin hacer nada, ¿eh? Mira. No es gimnasio ni nada. Sin hacer nada, ¿eh? ¿Cuál es tu canción preferida del disco? Mi canción preferida yo creo que es Como Quieres que te quiera, que es el single que está saliendo ahora. Porque es una canción... ¿De verdad? Escogieron tu canción preferida para sencillo, porque por lo general no sucede eso. No, no suele suceder eso, pero aquí sí. Me gustan todas, ¿eh? Porque todas las que están en el disco... ¡Bravo! ¿Cuánto les diste? ¡Ay! La verdad que me gustan todas y cualquiera que hubieran cogido para el single me hubiera gustado. Oigan, déjenme por favor leerles lo que nos mandó Guillermo Jiménez. Está muy simpático, dice, se llama La Cuerda. Dice, estaban 11 personas colgando de una cuerda que caía de un helicóptero. Eran 10 hombres y una mujer. Todos decidieron que alguien se tenía que soltar de la cuerda, porque de lo contrario la misma se rompería y todos morirían. No podían ponerse de acuerdo en quién sería la persona que se soltaría. Finalmente, la mujer dio un discurso muy conmovedor de cómo ella iba a dar su vida para salvar a los demás, porque las mujeres estaban acostumbradas a apartarse por el bien de sus esposos e hijos, cediendo ante los hombres y sin recibir nada a cambio. Dijo, iba a ser voluntaria. Ella era voluntaria, dio todo un discurso de cómo iba a dar su vida por los demás, etcétera, etcétera. Cuando ella terminó el discurso, todos los hombres empezaron a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Y se cayeron los babosos. Y dice, Moraleja, nunca, pero nunca, escuches a una mujer. ¡Ah! 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 Vamos a ver mejor de esta mujer que de veras española, que nos cayó súper bien. Gracias por la confianza que nos tuviste, Rosario, por dejarnos estar arriba del escenario, grabándote, etcétera, por invitarnos después a tu cuarto, a compartir más tiempo con ustedes. La pasamos súper bien. Gracias a Miriam Somers, gracias a BMG. Y Rosario, de veras, es que es gitana por naturaleza, ¿no saben cómo? Bueno, es impresionante. Tiene una gracia para bailar y un cuerpazo que ¡ah! Ya lo quisieramos todas nosotras. Otras, sí. Y ya te vamos a ver en tu película con Almodóvar. Sí, va a ser una película con Almodóvar. Y este, aquí te esperamos en México, recuerda que tienes a dos amigas. Y aparte está en la India ahorita, se fue a la India a grabar un video para ayudar a toda la gente de por allá, de Calcuta. Que nos prometió unas imágenes que ya veremos después. Que ya después veremos, que estás naciendo muy padre. Bueno, muchas veces vamos a ver un poco más de esta mujer tan talentosísima, Rosario. Rosario. ¿Quiénes son famosos mexicanos en España? Pues, Maná, muchísimo. Juan Graviel también. Paulina. La Pau. Mi vieux. Alejandra Guzmán un poquito también. ¿Quién más? ¿Quién más? Maná Guzmán. ¿Quién más? Luis Miguel, por supuesto. Las hijas. Nosotras, por supuesto. Las hijas de la tierra, por supuesto. Eres mamá joven. ¿Qué le preocupaba a tu mamá cuando tú estabas chavita y que andabas por la vida? ¿Qué te decía? Rosario, por favor, no hagas esto. ¿Qué más te decían con frecuencia? Deja de irme con mucho. Me decía, Rosario, diviértete y vive la vida, pero no te destroces tu cuerpo. Pues, o sea, cuídate, ten salud, salud, salud y salud. ¿Por qué no me dijiste esto, madre? Cuídate tu cuerpo, mira, que era por mi edad. Mi madre me decía que me cuidara mucho la vida, que cuidara mucho la vida, que no tirara mi vida por ahí. ¿Qué te preocupa que viva tu hija? ¿Qué no quieres que viva? Yo quiero que mi hija sea buena persona y que tenga mucha salud. Y ya con eso... ¿Pero qué no quieres que viva? ¿Qué no quieres que viva? ¿Qué no quiero que viva? Pues nada de lo malo, no quiero que sea infeliz, no quiero que se me metan las drogas, no quiero que se me vaya con cualquier hombre que me la maltrate. Que no la lastimen, por supuesto. Que todas las cosas malas que hay en el mundo, que hay muchas. Una anécdota que tuviste... Ay, perdona. ¿Verdad, disculpe? ¿Algo pregonzoso que te haya pasado, por favor? Ay, me han pasado muchas cosas, porque en los escenarios te pasan un montón de cosas. ¿Qué te ha pasado? Pues... Dentro y fuera, ¿eh? Pues me quedé, por ejemplo, en pelotas. Decís aquí, ¿sabéis lo que es en pelotas? Desnuda. Me quedé desnuda cantando en Cuba. ¿No? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo salgo siempre con bikinis, así, y estaba cantando, y... Mía, 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 mía. Estaba cantando así, y de repente vi que todo el teatro hacía... Ay, yo decía, esto no es normal, hice así, y me vi que estaba desnuda. O se me han roto los pantalones, o he dicho hola según decía hola y me he caído, ¿no? Muchísimas cosas de vergüenza, muchas. ¿Con qué no puedes estar? ¿De qué eres adicta? Con mis amigos. Necesito gente a mí alrededor de confianza y que yo me sienta bien. Porque no me gusta estar sola sin nadie, muy de confianza mío. Tienes que compartir. ¿Te gusta compartir? Sí, porque no es lo mismo ir con una amiga que sola. Cambia muchísimo todo. ¿Me permites que estoy entrevistando yo? O sea, ya tuviste tu tiempo. ¿Qué te gustaría comprar? Comprar una casa en la playa me gustaría. Ese es mi sueño. Todavía no me ha dado para comprarme una casa en la playa, pero espero que sea. Es un sacrificio. ¿Qué has perdido? ¿Material? ¿Qué hayas dicho? ¿Cómo puede ser que perdí eso que todavía te dé pesar? Bueno, he podido perder... Que me haya dado mucho pesar, pues igual unos pendientes de corales que perdí de mi madre, maravillosos. ¿Cuántos pendientes son unos aretes? Sí. Es de aquí unos pendientes que tengo que ir a no... ¿Ah, sí? ¿Qué son? Son preocupaciones. Ah, pues unos aretes que perdí de mi madre de corral que... Me duele perder cosas de valor sentimental. Ay, sí, eso es lo peor, ¿verdad? Sí. ¿El lugar preferido de tu casa? Mi cuarto, creo que mi cuarto. Pues porque tengo un cuarto muy bonito que me echó hace poco y es así, aguardillado y tiene un ventanal muy grande que da árboles y es muy espacioso. Y entonces, luego tengo... Es blanco, blanco y como color fresa, sí. Muy bonito, precioso. ¿Qué tiene tu refrigerador? Pues tiene leche, huevos, yogures... No lo abres, ¿no? Yo no sé muy de comer, pero... Se nota. Pero, pero bueno... Yo tengo lo que tiene el mío. Sobre todo hay... Mi frigorífico. Sobre todo en el mío hay cosas para mi hija, todo para mi niña, petit suisse, yogures, chocolate, todo lo que le gusta a ella. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pues ahora mismo aquí comiendo el picante hueso que se me han caído las lágrimas. Con el chile. ¿Ese fue el último chile que te hizo llorar? Sí. ¿En qué crees? ¿En qué creo? Sí, tú te mueres y ¿de dónde vas? Yo creo que me muero y mi energía se hace luz y se va arriba a algún lugar donde la luz bonita exista. Pero yo creo que nos transformamos en energía, en luz blanca. ¿A quién le pides algo cuando no alguien...? Pues tengo bastantes ángeles míos arriba en el cielo y a ellos se los pido. ¿Qué has pedido que no te ha dado la vida? De momento estoy contenta con la vida porque las cosas que voy pidiendo me las va trayendo poquito a poco. ¿Qué parte de tu cuerpo es la más sensible que te tocas y...? ¡Guau! ¡Y cantas! ¡Guau! Que te tocan y te avientas un do de pecho. Pues no tengo así ningún... Aparte mejor no lo digo para que el que llegue que lo... Mejor no lo anuncies. Claro, claro, mejor. Muchas gracias, es un placer. Vamos a verte ahorita en vivo. López. Oigan, gracias a Patti y a Celia que nos hicieron este detallazo. Vean nomás. Que me sorprendió mucho porque hay fotos y hay recuerdos que la verdad, ¡guau! Sí, yo ni me acordaba. Ni siquiera los tenía. Bueno, los vi, sí me acordé porque los viví. Pero muchas gracias por ese tiempo que se dio. Ese detallazo en hacer esos collages. Yo ahí me estoy besando, sabrá... No, no, con el potrillo, mira. Y ni me acordaba de esa foto. Yo creo que es parte del video. Sí, es parte del video. ¿Verdad? Bueno, ahí parezco Chucky. Ve qué fea foto. Qué horror. Hay de todo un poco. ¿Cómo hemos cambiado en ciertos años? Qué bueno que la moda de repente cambia porque la de los ochentas era horrorosa. Horrorosa. Es más, ayer te regalaron a ti una revista, ¿verdad? En donde salen Paulina, Thalía, Yolanda, este... ¿Quién más? Esta mujer, Vivi Gaitán, Lucerito. No, no. O sea, las tenemos que traer nada más para que se espanten. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Qué bueno que cambió la moda. ¡Horrorosas! Todas. Horribles. ¿Sabes qué pasa? Queda demasiado maquillaje, ¿no? Y los pelos así. Ajá. Bueno, qué bueno que... Y si pueden estar sin maquillarse mejor, aparte con esos calores, por favor, se te escurra así como muerte en Venecia al maquillaje. Ya sé. Aparte, acuérdense que si se maquillan, desmaquillense en las noches porque es pésimo dormir maquilladas. Pero pésimo, 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 ¿ok? Pero es peor dormir sola. Oigan, pues nos damos un beso, se terminó el programa. Ay, les quiero recomendar este disco. Este disco, es que este disco... Ah, sí. Son las Chamorro. Las Chamorro. Es este... Alguien que queremos mucho. Si les gusta la música española, clamenca, pues no saben cómo baila y cómo canta esta chava. Aquí estamos... Son unas hermanas, es amiga de Rosario. Tuvimos el gusto de compartir un día con ellas y nos da mucho gusto que les esté yendo muy bien. Y este disco está bruto también. Le mandamos muchos besos a Chelo y a todos ustedes felicidades por la elección de este programa. Muchos besos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. ¡Ay!